¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a poner para delante? Por favor, con esta trabajadora Venga, vamos, vamos Imperativo ¿Cómo es el imperativo, Patricia? El verbo El verbo Sin sujeto Come here Ven aquí No se pone sujeto No hay sujeto Cambio Es como una orden Es como una orden Ven a casa Es como no hagas eso Es como el más y el más Te cargamos No hagas eso No, no hagas más Dulcete, que huele a cerro muerto ¿Qué más? Descubre lo que queda Venga Venga Morre Baila Dance Faster Baila más rápido Play Muérete ¿Cómo sería muérete? Kill 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 yourself Muérete ¿Cómo sería? Kill yourself ¿Puedes hacer frase? ¿Puedes hacer frase? ¿Puedes hacer frase? ¿Puedes hacer un tío en la cabeza? Es como una Es como sería Que te voy a enterrar Y las prohibiciones ¿Cómo se dice? Con don't Don't, don't, don't ¿No come? No, 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 no No te aceptas un pardillo ¿Cómo os quedáis? Si no te agotas y mueres ¿Cómo? No te agotas Que sale medio Venga Si queda El mash y el mash Queda Hace Debe No ve Study harder Tienes que estudiar mas fuerte A ver Y no debes fumar Y mash en el moho Es lo mismo Que el modo creativo Y mash run faster Tienes que correr mas rápido Tu vas a partir Que rome con algo ¿Vale? Y mash Y mash Y mash en Y mash en Ehm Drive so fast Ella no debe de conducir tan rápido You must run Drive so fast Drive so fast Tu debes jorgar Es que esta no tiene nada